Esperar, van a esperar calidad. Es la primer serie que se hace en español. Haz de cuenta que vamos a ponerlo en palabras bien sencillas para que la gente no se confunda. Haz de cuenta que Hollywood hace algo en español por primera vez, en pocas palabras. NBC, una cadena americana, un network americano muy grande, hace su primer serie en español para el mercado latino. Bueno, imagínense qué quiere decir eso, calidad, gente trabajando, mucha inversión de dinero, mucha inversión de tiempo, muy profesional todo. El único que no es ahí el bueno era yo, porque yo nunca había actuado, yo nunca había hecho esto. Realmente sí fue un reto muy grande para mí, pero pues esperemos en Dios y que la gente sienta que realmente aquí no importa qué tanta preparación puedas tener, qué tan actor seas, si no haces la cosa con el corazón, se nota. Yo creo que yo le puse tanto corazón a esto que lo de que si soy actor o no soy actor, o que si tomé clases o no tomé clases que nunca he tomado, eso sale sobrando, porque esto tiene mucho corazón y mucha entrega. A toda mi gente de latinstimes.com le mando un abrazo a su amigo Daza. No se pierdan este 17 de abril, el estreno de El Vato por NBC Universo a las 19 de Centro todos los domingos a partir de ese día. ¡Saluditos! ¡Ánimo!